En 2012 empezaban la especialidad los primeros enfermeros residentes de enfermería familiar y comunitaria de la Comunidad Valenciana. En Valencia, dos años después, se titula aquella primera promoción. En el futuro de la mejora de la asistencia de enfermería en el ámbito de la atención primaria. No sólo la mejora asistencial en la aplicación de programa para los pacientes crónicos, sino en la parte de la gestión clínica, en la parte de la docencia y de la investigación. Para el Colegio de Enfermería, el principio de un buen fin, que llevan años reivindicando. Se tienen que crear plazas, las unidades tienen que estar dotadas de enfermeros y que esa unidad básica que he comentado, la Unidad Básica de Salud Médico-Enfermero, se tiene que desarrollar. Y eso significa que en atención primaria principalmente se aumente el ratio. Sanitat ha anunciado que convocará tres plazas para estos especialistas. Un primer paso que para enfermería tiene que estar seguido de otros muchos. Aunque sin duda el que se hayan graduado los primeros especialistas ya es una buena noticia. Yo creo que esto va a impulsar a la enfermería de atención primaria, le va a dar como una especie de reto para continuar con ellos y a través de hacer trabajos de investigación, salir a la calle y ver cómo nos podemos mover dentro de este ámbito a nivel de la comunidad. La Escuela de Estudios para la Salud, Eves, coordina una serie de actividades transversales para enfermeras y médicos residentes en diferentes especialidades. Estamos hablando de metodología de la investigación, estamos hablando de bioética, estamos hablando también de búsquedas bibliográficas y estamos hablando también de protección radiológica. Ser los primeros siempre es duro. Así lo reconocen los ya especialistas que no obstante hacen un balance positivo de la residencia y asumen nuevos retos. La posibilidad de que existan puestos de trabajo específicos de la especialidad y que podamos coger un poco como referente a la especialidad de matronas que ya tiene su propia bolsa de trabajo y que tiene la posibilidad de trabajo independiente. Segundo reto importante es hacernos valer. Realmente somos especialistas pero tenemos que demostrar que aportamos algo más que un enfermero de base. El acto también ha servido para dar la bienvenida a los nuevos residentes como Marta, que llega desde Salamanca. A pesar de que lleva poquito tiempo es la que más me llama la atención. Creo que es la parte de la enfermería en la que puedes actuar un poco en todos los campos. Promoción de la salud, desde los colegios, ancianos, cronicidad y también la parte de urgencias que me llama bastante la atención. A todos ellos, los ocho primeros especialistas les recomiendan trabajar para poner en valor la enfermería familiar y comunitaria que a partir de ahora empieza a dar nuevos pasos para seguir desarrollándose.